El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy hablaremos de los mecanismos de protección comunitaria de los bienes comunes. México es un país conformado por una rica diversidad de culturas que quedaron integradas al proyecto de nación desde hace más de 200 años. Según lo dicta la Constitución, la nación mexicana se rige por un sistema democrático representativo, en el cual la soberanía nacional, que reside esencial y originalmente en el pueblo, es ejercida a través de una representación de voluntad popular. A esta historia nacional, que incluye la creación de políticas, leyes e instituciones reguladoras de la vida en el campo y la ciudad, han trascendido los pueblos indígenas con sus instituciones y sus sistemas de vida ancestrales. En palabras de Floriberto Díaz, indígena Ayuc o Mije, quien recogió el pensamiento de los pueblos oaxaqueños, esta vivencia ancestral podría entenderse a partir de cinco aspectos. La tierra como madre y como territorio. El consenso en asamblea para la toma de decisiones. El servicio gratuito como ejercicio de autoridad. El trabajo colectivo como un acto de recreación. Y los ritos y ceremonias como expresión del don comunal. Lo llaman comunalidad. En un contexto de agresiones hacia los pueblos y el campo mexicano, cada una de estas prácticas puede entenderse como verdaderos mecanismos de protección de los bienes comunes, pues la sola reproducción de esta organización ancestral les asegura a los pueblos la vigencia de sus planteamientos y proyectos de vida. Son también expresión de estos sistemas tradicionales, los sistemas normativos y de justicia que ocupan día a día para anticipar y resolver problemas o dificultades. Y aquí su larga experiencia en la creación y renovación de su propio derecho, o dicho de otra manera, el derecho nativo. La protección comunitaria implica la creación de normas propias que refuerzan prácticas y expresiones ancestrales para asegurar la vida y el futuro de los pueblos. Por ejemplo, entre los tepehuanos, los comuneros reunidos en asamblea acuerdan normas de protección territorial y vigilan su cumplimiento. Desde su visión cultural, la justicia tepehuana no busca un castigo, sino que por medio de la conciliación, el transgresor se reincorpore a la vida común, manteniendo así la unidad del pueblo. En relación con el maíz, comunidades nahuas de la huasteca hidalguense decidieron en asambleas comunes no sembrar semillas de las que no conocieran el origen o la procedencia, por los grandes riesgos de sembrar híbridos contaminados con transgénicos sin siquiera saberlo. Otras experiencias comunitarias muestran la creación de normas que restringen el uso de agrotóxicos en ciertas zonas para cuidar sus fuentes de agua. Y son los mismos pobladores de las comunidades quienes cuidan que estas normas se cumplan, pues de lo contrario, la asamblea impone multas u otras medidas. Estas prácticas y sistemas de protección comunitaria se activan y reconfiguran también en miles de comunidades campesinas, pescadoras, barrios urbanos y otros sectores populares, donde hacen prevalecer principios y valores para vivir, proteger y defender lo común frente a políticas de despojo y privatización. La presión sobre los territorios que se está evidenciando hoy día especialmente para favorecer procesos de industrialización, urbanización, explotación minera, energética y agroindustrial puede ser vista como una verdadera guerra contra la diversidad y un intento más de desmantelar todo lo colectivo. Desde una perspectiva jurídico-política, no existe mejor mecanismo de protección de estas comunidades que la que surge de su propia experiencia y detona una verdadera democracia directa. Garantía de que serán ellas las principales decisoras de su modo de vida y futuro. Lo que Gustavo Esteva llama democracia radical, la que se ha practicado desde tiempos inmemoriales en las comunidades indígenas y en barrios populares urbanos. Visto desde los pueblos y comunidades, la defensa del maíz y la soberanía alimentaria plantea al menos las siguientes exigencias. El respeto al derecho de los pueblos a la autodeterminación. Un pueblo que no produce sus propios alimentos es altamente vulnerable a la dependencia y el sometimiento. No es asunto sólo de los campesinos e indígenas, sino de defender la soberanía alimentaria nacional de todos los mexicanos. Es el derecho de comunidades, pueblos y naciones a definir sus propias políticas agrícolas, alimentarias, agrarias, comerciales y ambientales que les son necesarias y que garantizan los alimentos básicos para las poblaciones, sin que sean impuestas por las corporaciones y los países poderosos. El respeto al derecho de los pueblos indígenas y campesinos de preservar las tierras, aguas, semillas nativas y prácticas agrícolas tradicionales, contando con el apoyo de políticas necesarias para satisfacer la demanda nacional de alimentos a partir de sistemas agrícolas sustentables. El respeto y el ejercicio real del derecho humano y social a la alimentación, que implica el acceso a alimentos sanos y en cantidad y calidad, de acuerdo con las preferencias culturales. Escuchemos al maestro Efraín Hernández Xolocotzi, cuyas palabras expresadas en 1990 siguen vigentes al día de hoy. Encontramos que la milpa, es decir, todo el sistema de producción de maíz, está siendo degradado, está siendo abandonado. De tal manera que ahí podemos ver claramente, cuando empieza a desgranarse una etnia, una de las cosas que podemos observar es también el desgrane de lo ritual, etc. Cuando existían, cuando se observaba con cuidado los ritos relacionados con la milpa, es porque había también cariño y dedicación a la milpa. Cuando esto ya no ocurre y cuando la gente ya no está en la milpa, lo que estamos presenciando ahorita es la desaparición de toda una etnia productora de maíz y su incorporación en forma muy deficiente, en forma muy desventajosa, su incorporación al sistema capitalista. Frente a la transgresión de los sistemas de vida y libertades fundamentales de los pueblos y comunidades, cada vez son más los procesos de reivindicación y defensa de derechos en vías que van más allá de las fronteras comunitarias. Esta lucha extendida ha ido mostrando la experiencia de organización, articulación y participación política que tienen los distintos sujetos, cuando de lo que se trata es de defender la vida. En palabras del Congreso Nacional Indígena, seguir construyendo la organización que se convierte en un gobierno propio, autónomo y rebelde, con compañeras y compañeros de distintas geografías, para romper en colectivo la inercia que nos imponen, para ver entre todos por dónde viene la tormenta y en medio de ésta no dejar de tejer, hasta que nuestro tejido se junte con los otros, que brotan por todos los rincones de México y del mundo. El maíz, al derecho y al revés, porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. A darle vuelta a la tortilla. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA, en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI y Francia Gutiérrez.